todo ha sido una manipulación y realmente nunca hubo un descubrimiento de México hubo un encubrimiento no fue descubrimiento tampoco descubrieron América porque aquí no se llamaba América y es una tontería decir venimos y los descubrimos nosotros vamos a Europa y vamos a descubrirlos aquí había un conocimiento la gente sabía de sí misma ahora llegan a Veracruz Río Grijalva y que los indígenas serían tontos para no saber cómo se llamaba el río o Mar de Cortés Nueva España aquí no se llamaba Nueva España aquí se llamaba Nahuatl entonces ahí empiezan a cortar tu autoconocimiento y tu raíz y fíjate nada más quien logró la independencia de este país y quien hizo la revolución de este país fueron los indígenas o los más llamados indígenas o indios como dices y después de que se ganó la independencia todos estos grupos fueron olvidados nomás los agarraron de carne de cañón verdad y después otra vez los que estaban en el poder los criollos se volvieron a instalar y desde hace 500 años México es un botín es un saqueo tremendo y entonces no quieren que se sepa la verdad porque al saber la verdad estaría serruchando la rama donde están sentados muchos de forma ilegítima empezando hasta por nuestros propios gobiernos que les dan las preferencias a empresas extranjeras a gobiernos extranjeros y la gente de aquí jodida verdad y ya por ahí medio les engañan con sus circos de apoyo y al final todos jodidos sin identidad sin raíz sin cultura vamos somos un país que tiene una cultura que ya quisieran otros en el mundo tenemos en lo que quieras podemos hablar del tema que quieran y rebasamos pero curiosamente los mexicanos somos los más incultos entonces te dan una historia para personas colonizadas pensamos como gente colonizada y tú acabas de decir un término ahorita dijiste los conquistadores no, no fueron conquistadores aquí nunca hubo una conquista aquí vinieron a invadir vinieron a despojar y vinieron a traicionar entonces nunca hubo una conquista verdad fue eso despojos traiciones asesinatos y digo la gente no lo quiere ver porque es doloroso porque es feo entonces la gente está como dopada ¿no? como anestesiada y ella misma se anestesia a propósito para no ver la verdad por eso las la vida social la vida personal es efímera está degradada no hay nada auténtico no hay nada verdadero mira como acá te acabo de decir la historia está hecha para personas colonizadas y está hecha por extranjeros entonces está hecha por los que vinieron a invadir pues no van a hablar a su favor verdad pues hay gente que dice tal historia no es que lo escribió Cortés ah entonces es cierto porque lo escribió Cortés es que lo escribió tal fraile ah entonces es cierto porque lo escribió ese fraile y no hay una historia platicada por la gente originaria de este pueblo están dando una versión y la otra porque no cuentan por ejemplo que los españoles no más peleaban con niños y con mujeres que mandaban adelante a sus aliados y ellos llegaban a pelear con mujeres y con niños por eso es que después a los niños mexicanos les cortaban el pulgar y a cualquier niño que naciera después y era varón le cortaban el pulgar quedaba con cuatro dedos el niño para que no usara arco ni arma como lucero de la mañana que es gran flechador del cielo entonces se perdió todo eso hay cantos sagrados antiguos en ceremonia se cantan todavía donde dicen esos cantos hacen remembrancia como los niños peleaban con los españoles las mujeres y como le dieron su chinga Hernán Cortés mira nada más antes de entrar en esos detalles históricos porque hay hay fuentes ¿verdad? pidedignas que denota la verdad ¿verdad? ve la diferencia nada más entre lo que era un guerrero azteca un guerrero mexica de ánimo invencible y de voluntad inquebrantable y lo que es ser un mercenario traidor y chillón fíjate tú sabes de Cuauhtémoc de la Dalí mexicano el héroe de guerra que le mandaron quemar los pies Hernán Cortés ¿verdad? sí ¿sabes cómo le quemaron los pies? no hay si desconozco no le metieron los pies en aceite hirviendo como una mojarrita no fue en bracitas ni en fueguito le metieron los pies en aceite hirviendo lo torturaron durante dos años porque lo curaban y lo bebían a meter las patitas al aceite hirviendo le terminaron quemando manos y cabeza y la historia dice que Cuauhtémoc no rajó nunca dijo dónde estaba el tesoro ¿cierto? porque era un guerrero invencible y de voluntad inquebrantable bueno Hernán Cortés en esta noche de la victoria que cita no triste triste es para ellos claro ¿verdad? Cuitláhuac fue el invicto él nunca perdió una guerra él era el jefe de armas del gobierno mexicano a él le ganó la viruela porque metieron sábanas infectadas de viruelas en sus habitaciones se infectó de viruela y de eso murió él brincó al puente cuando los españoles huían cuando habían matado a traición a Moctezuma y a Cacama y a otros jefes de estado que los tenían ahí prisioneros van huyendo en la famosa calzada de Tacuba ¿verdad? bueno ahora se llama calzada de Tacuba antes eran puentes se dan cuenta que van huyendo en silencio y empieza el combate los guerreros mexicanos peleaban desde agua desde las lanchas y los españoles y sus aliados y mercenarios peleaban desde los puentes brincó un guerrero que fue Cuitláhuac el invicto al puente bajó a Cortés de su caballo y le puso tal chinga que Cortés se puso a llorar porque eso no le dicen que se le hincó y se puso a llorar no me mate ¿por qué no dicen eso? ahora la pregunta es ¿por qué no lo mató? ¿por qué no lo mató ahí? ¿por qué un guerrero no mata? el guerrero no se mandaba solo había una orden de aprehensión en contra de Cortés por alta traición y por la muerte en Moctezuma y de los demás jefes de estado quien gobernaba no era el tlatoani él ejecutaba pero gobernaba el tlatocán como ahora el parlamento el que designó posteriormente a Cuauhtémoc no se nombró solito ¿verdad? lo nombró un consejo de gobierno que era el tlatocán entonces se libraron las órdenes de aprehensión ¿verdad? y Cortés debería ser juzgado entonces por eso Cuitláhuac no lo mató lo pudo haber matado ahí como ellos hacían matando niños mujeres, ancianos y a quien se les atravesara ¿verdad? y quizás la historia había tomado otro curso ¿verdad? finalmente ya tenían la visión de venir a invadir llegó Cortés porque le robó el mandado como vulgarmente se dice a Diego Velázquez a su jefe le robó los bergantines debido con sus secuaces y se adelantó a la invasión por eso empezó a mandar oro a Carlos V para que lo perdonara ¿verdad? porque él debía iba a ser juzgado por los españoles también por eso tenía una orden de aprehensión por ellos Pánfilo de Narváez lo venía a apresar y traicionó al propio Pánfilo de Narváez manda a sus frailes leguleyos les ofrece oros a los que venían con Pánfilo de Narváez traicionan a Pánfilo de Narváez lo matan y otra vez él se queda con la consigna de invadir estas tierras entonces le gana llora y ellos es como ellos escriben la historia es historia para colonizados pues le pusieron la noche triste no es la noche de la victoria los niños y las niñas se aprestan a la guerra los hombres y mujeres preparan ya sus armas el humo se esparcía el enemigo huía Hernán Cortés lloraba Huitláhuac señoreaba ahí está el canto antiguo ¿verdad? caracoles y trompetas retumban en la montaña les daba pavor pelear con los guerreros mexicanos mira hay una crónica de un de un fraile que se llamó José de Acosta también conocido como Joseph de Acosta él en sus historias dice que le daba gallardía al encuentro mejor dicho le daba a gallardía ver un combate de un guerrero con otro le daba a gallardía al encuentro que un guerrero un guerrero águila o jaguar desafiara a 20 a 20 guerreros y era causa que uno o dos de estos guerreros desbarataran un ejército que en fijado el pie en un sitio no bastaba moverlos de allí 100 hombres a dos guerreros mexicanos y entonces la gente piensa que los españoles llegaron como rambos acabando con todos los los guerreros de este país pues no es cierto fueron traiciones y ellos peleaban nomás con mujeres niños y ancianos ellos ellos peleaban al final ellos nunca pelearon en encuentros directos con los españoles con los mexicanos cuando tuvieron encuentros directos con los guerreros aztecas perdían perdían un solo guerrero la famosa historia de Citlalkatzin que después de que los vencen de esa famosa noche de la victoria él los va persiguiendo un solo guerrero Citlalkatzin un capitán no lo podían vencer a un guerrero le tenían pavor porque se disfrazaba salía con su atuendo de oro de repente con jade con plumas de repente con manta se disfrazaba de muchas formas le tenían pavor a Citlalkatzin un solo guerrero y nomás a puras pedradas se los llevaba y nomás a puras pedazas de la victoria de la victoria de la victoria de la victoria de la victoria